¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tienes que preocuparte por lo que no tengas solución Siempre he creído que será peor darle muchas vueltas al amor Es mejor dejarlo cuando llegará Porque al final ya de cantar te cantará Yo blati, yo blada, te matará Otra vez no pasará Yo blati, yo blada, te matará Otra vez no pasará Que no lo pienses más Lleno, gladioblada